Bienvenidos a una nueva semana en Agenda Económica acá en CNN Chile, la que este martes destaca por el 1, me equivoqué, mucho más, 15,6% que creció el IMASEC de septiembre anual, también hubo un 1,7% de crecimiento desestacionalizado, por eso me equivoqué al principio. En la cifra anual estuvo muy por encima de lo que esperaba el mercado, pero acá hay un punto importante, también el crecimiento anual de septiembre fue bastante más bajo que lo registrado en agosto, por eso hay muchos expertos en el mercado que creen que empezamos un proceso de desaceleración gradual en el crecimiento de nuestra economía. No son las ventas de antaño como en la prepandemia, pero al menos sienten que hay meses con un respiro. Para el 18 ya andaban todos desesperados comprándose ropa, así que lo que viene Navidad yo creo que aquí va a estar lleno. No solo Jennifer espera que su deseo se cumpla, también los otros vendedores del tradicional patronato que ven como las ventas suben y bajan. Había subido un poco, pero esto ya ahora ya empezó a, más o menos de octubre que empezó a bajar la venta. Septiembre estuvo un poco mejor por el tema de las fiestas, que las chicas se quieren ver un poco más lindas y todas andan comprando más, pero ahora octubre, malísimo. Yo pienso que está bajando porque, bueno, ya la gente está llegando sin plátano. Ahora si dan el cuarto 10%, yo creo que igual ahí podría remontar un poquito. Y estas ventas minoristas de vestuarios impactaron en el indicador mensual de actividad económica IMASEC, que en septiembre creció 15,6% anual. Esto por sobre las expectativas del mercado, pero marcando una expansión bastante menor a los meses anteriores. Hoy en día vemos también a la industria, también vemos también a los servicios, y todo eso son muy buenas noticias porque en la medida, sobre todo que se reactivan los servicios, lo que estamos también viendo es reactivación de empleo. Este ítem, el de los servicios, creció 19%, aseguran desde el Banco Central impulsado por el desempeño de servicios personales y en menor medida por la apertura, por ejemplo, de restaurantes. Hoy en día vimos que la actividad sectorial de servicios fue la que impulsó el crecimiento, explica casi todo el crecimiento en términos de actividad mensual desestacionalizada, y este es un sector que continúa más rezagado, digamos, con respecto a lo que estábamos viendo de otros sectores, sobre todo comparado con el comercio. La actividad comercial en tanto subió 20,3%, donde destacaron las ventas mayoristas de maquinaria y las minoristas de vestuario y calzado. En general, el crecimiento de IMASEC se explica mayormente por la apertura de la economía, las medidas de apoyo a los hogares, los retiros de las AFP y la baja comparación con el año pasado. Para el año nosotros estamos proyectando un crecimiento de la economía en torno a 11%, ligeramente bajo eso, pero dando cuenta de una fuerte recuperación económica tras la caída del PIB durante el 2020. Hacia el próximo año, sí, esto debería tender a ir moderándose. Por eso mismo, tras varios meses con un IMASEC creciendo a dos dígitos, hay señales de desaceleración en el corto plazo. Seguimos analizando en detalle este IMASEC de septiembre y ahora queremos ver una gráfica que muestra cómo ha sido el crecimiento anual de nuestro país durante 2021, que obviamente tiene una tendencia a fuertes números en las últimas entregas. Enero y febrero fueron fuertes caídas de 3,1% y 2,2%, pero de marzo en adelante prácticamente alza en los números sin excepción. 6,4 en marzo, 14,1 en abril, 18,1 en mayo y junio lo destacamos, 20,1% el mayor registro histórico anual en la historia de nuestro país. Y más o menos parecido en julio, 18,1, subió nuevamente en agosto, 19,1 y ahora septiembre 15,6%. Esto es muy importante porque como lo veíamos en la nota de María Luisa Carrión, se anticipa que ahora va a haber una desaceleración en el crecimiento anual en los IMASEC que vienen. Esto es un crecimiento anual, mes contra mes, septiembre contra septiembre. Ahora quiero que veamos el crecimiento desestacionalizado, que para muchos es más importante que la variación anual porque muestra cómo fue. Por ejemplo, septiembre respecto a agosto. Esto ha sido el año desestacionalizado. Siempre este número refleja la cifra respecto al mes anterior. Enero, crecimiento. Febrero respecto a enero, también crecimiento. Pero aquí en marzo y en abril vemos caídas en el IMASEC desestacionalizado y con cuerda con los meses en cuarentena. Pero ya desde mayo en adelante vemos crecimiento también. 2,6% en mayo, 2,1% en junio, 1,4% en julio, agosto y septiembre 1,1%, 1,7%. Esto es muy importante porque es la fotografía real de la economía de nuestro país porque muestra cómo fue un mes con el anterior. En este caso, septiembre creció 1,7% respecto a agosto. Y según las proyecciones de mercado, este crecimiento seguiría estando y es el más importante para analizar respecto al IMASEC. Y vamos a seguir ahora analizando con otros comentarios de mercado en nuestro contacto semanal con XTB. En este caso, con José Raúl Godoy, jefe de análisis de esa firma. Gracias por estar con nosotros, José Raúl. Muy buen martes. Hola, Nicolás. Gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien. Preguntarte cuál es tu opinión respecto del IMASEC que conocimos esta jornada. Bueno, sin duda es un buen dato, ya que lo que hace es mejorar las proyecciones de crecimiento para nuestro país para este año. De hecho, nosotros ya estamos mejorando las proyecciones a un crecimiento por sobre el 12%, pero que también significa y es muy probable que durante los próximos meses empecemos a ver una cierta desaceleración en los IMASEC, porque justamente, como tú bien decías, se compara con respecto al mismo mes del año anterior. Y es muy probable que empecemos a comparar con crecimientos más amplios del año 2020. Y sobre todo con crecimientos que estuvieron impulsados ya en 2020, con el primer retiro de fondos que empezó a pagarse en agosto y también en los meses posteriores. ¿Eso va a influir mucho para la base de comparación? Efectivamente. Hay que ver también qué es lo que va a pasar ahora con el cuarto retiro, que es lo que obviamente va a impactar también al IMASEC de los próximos meses, si es que se llega a aprobar y eso también va a impactar al tipo de cambio. También ustedes ven como algunos equipos económicos del país que debido a estas bases de comparación que van a ser sumamente exigentes, podríamos ver no solamente una contracción económica, sino que una recesión que es un trimestre entero consecutivo de caída en el IMASEC. Nosotros no estamos esperando recesión, pero sí estamos esperando desaceleración. Para el próximo año, de hecho, estamos esperando crecimiento en torno al 1 y al 2%, probablemente 1,7. Así que en ese sentido es muy probable que veamos justamente una desaceleración en la recuperación económica, pero eso no significa que vamos a estar viendo una recesión. Obviamente todo esto está dentro de un escenario de alta incertidumbre, en base a lo que pase también con la nueva constitución y con las elecciones. Sí, me equivoqué, dije que la recesión es un trimestre, si no, son dos trimestres consecutivos de caída en el crecimiento. Hay recesiones que pueden ser anuales o desestacionalizadas, dependiendo de la forma en que lo midamos. Ahora, respecto a la inflación y que lo vamos a ligar también con el dólar, ¿tú crees que también esto da mayores presiones inflacionarias y que eso podría llevar a que el Banco Central suba fuertemente la tasa de interés? Claro, porque lo que vemos en el fondo es un crecimiento por sobre a lo que se estaba esperando y es muy probable que por lo mismo el Banco Central también acelere sus alzas de tasa. Así que en ese sentido, para controlar la inflación, es probable que el Banco Central empiece a subir las tasas de manera más rápida de lo que venía pronosticando el mercado y sin duda eso va a impactar al tipo de cambio nacional. Veamos el análisis que tenemos para esta semana del tipo de cambio. Este martes subió a 814 pesos, eso es más o menos 3 pesos, 4 pesos respecto al cierre del viernes. ¿Cuál es el nuevo techo o piso que deberíamos estar predictando para el tipo de cambio? Para nosotros es muy importante el nivel de los 814, 815. Si llegamos a ver superaciones de 815, es muy probable que volvamos a ver los máximos anuales en torno a 830. Acá este indicador lo que nos muestra es la fortaleza del precio. Acá veíamos un precio que se venía debilitando, pero vemos ya un incremento, una ruptura alcista. Así que es muy probable que veamos subidas hasta los 832 y a 846. Depende mucho también lo que vaya a pasar mañana en la reunión de la Reserva Federal. Si es que Powell empieza a retirar estímulos y habla de subir las tasas, también podríamos ver por otro lado una fortaleza del dólar a nivel global que siga impulsando el tipo de cambio. Exacto, y eso elevaría también nuestras presiones inflacionarias. Entonces, ¿debiéramos estar viendo 820 el dólar? Si es que se da lo que tú dices en el discurso del presidente de la Fed. Si es que vemos un discurso más a favor de una política monetaria contractiva, efectivamente debiésemos ver una fortaleza del dólar a nivel global que nos lleve a 820, 830. Y a eso también se suma lo que está pasando con China, un posible rebrote que pueda generar caídas en el cobre, que siga depreciando al peso chileno. Uy, eso serían malas noticias para nosotros, especialmente para todos los productos importados. Hemos visto lo que sucede con las benzinas. José Raúl Godoy, jefe de análisis de XTV. Como toda la semana, gracias por estar en Agenda Económica. Gracias a ti, Nicolás, que te vaya bien. Seguimos analizando el IMASEC que informó el Banco Central, esta vez con los comentarios más destacados que nosotros hemos elegido en el equipo de Agenda Económica, porque siempre los equipos económicos entregan sus comentarios. Vamos a ver ahora lo que destacamos del equipo económico del Banco Santander en su flash económico. Ellos creen que hacia adelante la actividad estará sujeta a la normalización del consumo, tanto porque se pueden acabar las inyecciones de liquidez, como el IFE, o en los retiros de fondos, como también lo que ellos llaman culminación del ciclo de compras esporádicas. ¿Qué esperan para el IMASEC de octubre? Se mantenga relativamente dinámico, con un crecimiento que estaría en torno a 15% mensual. Vamos a ver, porque en Copeuch también creen que en octubre va a haber un nuevo crecimiento anual, pero bastante más bajo. Ellos dicen y lo argumentan de la siguiente manera, recordando, como yo lo veía recién, que los primeros pagos del primer retiro de las AFB se empezaron a hacer a mediados de agosto del año pasado. Por lo tanto, ya había a esta altura del año mucho más desembolso en Chile, por lo tanto, más estímulo de crecimiento y una base de comparación más exigente. Por eso, en Copeuch creen que habría un IMASEC de octubre anual 7%, y aquí ya vemos bastante dispersión en el mercado. Santander ve crecimiento de 15% y Copeuch ve crecimiento de 7%. Ahora vemos lo que proyectan en el equipo de Ban Chile Research, y que ellos se enfocan más que nada en las presiones de inflación. Ellos dicen que esta nueva sorpresa de las cifras de actividad arroja más presión, lo que refuerza la visión de alzas de tasas de al menos 100 puntos base en la reunión de política monetaria de diciembre, cerrando el año en 3,75%. Recordemos que ahora la tasa está en 2,75% y que en la última reunión de política monetaria se subió en 125 puntos base. Es decir, en dos reuniones apenas se habría subido en 225 puntos base la tasa de política monetaria, pasando de 1,5% a 3,75%, dando cuenta cómo están presionando los precios en Chile. Finalizamos esta revisión del IMASEC de septiembre con el análisis de Security, y que ellos proyecten lo que será 2022, crecimiento de 1,5% debido a la moderación del impulso externo, el retiro del estímulo monetario antes de lo previsto, que es como se denomina a las alzas fuertes en la tasa de interés, menos impulso fiscal, sabemos que ya no se puede gastar como este año, y la mantención de una inversión muy contenida ante la elevada incertidumbre local. Terminamos esta parte de Agenda Económica, revisamos en detalle el IMASEC de septiembre, hacemos una pausa y al regreso les contamos del senador socialista que mantiene su decisión de votar en contra el cuarto retiro de fondos. Ya volvemos. Como se los comenté en el primer bloque, el senador socialista Carlos Montes ratificó lo que dijo acá en CNN Chile hace un par de semanas, votará en contra del cuarto retiro de fondos y de segundo anticipo en rentas vitalicias. Además, esta jornada los comités del Senado definieron en qué fecha se votará en sala el proyecto. Continúa la incertidumbre sobre la fecha de votación del cuarto retiro de fondos previsionales y el segundo de rentas vitalicias en la sala del Senado. Este martes se reunieron los comités parlamentarios para lograr definirla, sin embargo, no se llegó a un acuerdo. No se ha logrado construir acuerdos sobre los temas pendientes y mañana como mesa vamos a hacer una propuesta en reunión de comités para la votación de la próxima semana. Vamos a proponer como mesa la votación del cuarto retiro el día martes. Una fecha que va en línea con lo que piden la mayoría de los parlamentarios poner la votación en tabla cuanto antes. Nosotros creemos en que hoy día, tras la decisión que hemos manifestado a la mesa, vamos a hacer realidad el que el cuarto retiro se coloque en tabla lo antes posible. Yo creo en la unidad de la oposición. No hay motivo para seguir dilatando esta situación. No hay excusa. No se puede explicar que hoy día, a más de dos semanas de haber despachado de la Comisión de Constitución, hace más de un mes de haberlo despachado de la Cámara de Diputados, que no se esté discutiendo esto. De todas formas, hay quienes piden que el objetivo de votar cuanto antes sea a favor de la ciudadanía y no de las elecciones. Yo soy partidario de que se vote cuanto antes, pero que sea de manera informada, que estén todos los elementos, de tal forma que aquellas senadoras o senadores que tengan alguna duda o que requieran más antecedentes, los tengan. Yo quiero que resolvieran las cosas bien para Chile. A mí lo que me angustia es que haya personas que piensan solo en la próxima elección y no en la próxima generación. Lo único que le importa es ganar medio punto más o una décima más. Todo esto en paralelo a la búsqueda de los 26 votos para aprobar el proyecto. El último en poner en duda su postura fue el socialista Carlos Montes, que si bien se había mostrado a favor de la iniciativa, a través de una carta manifestó lo contrario. Tengo razones fundadas que ahí se plantean de por qué creo que esto no es adecuado. Esto tiene una implicancia económica, pero también política y cultural que tenemos que tener presente. En paralelo a la incertidumbre por la votación del proyecto, se dio a conocer que las AFP subieron sus ganancias en un 16% durante el tercer trimestre de este 2021. Más capítulos dentro de esta historia del cuarto retiro. Por ahora habrá que seguir esperando por lo menos hasta este miércoles, cuando se podría definir la fecha exacta de la votación. Siguen los debates presidenciales y este martes fue el turno de cómo ayudar a las pymes. En la ocasión, Gabriel Boric señaló que para poder llegar a 500 mil pesos de salario mínimo y así no ahogar a las pymes, les entregarán subsidios. Cuando hablamos de sueldo mínimo, de que nuestra expectativa es que al fin de nuestro gobierno llegue al monto de 500 mil pesos, tenemos la convicción de que eso hay que hacerlo acompañando a las pymes, para justamente no ahogarlas. ¿Cómo se hace eso? Con subsidios a los trabajadores, en donde incluso uno puede establecer ciertas direcciones para que cierto tipo de industrias, por ejemplo el turismo, la gastronomía, que se han visto particularmente golpeadas, las industrias culturales o la ciencia, puedan tener incluso mayores subsidios para fomentar justamente aquellas industrias. Al respecto, Jasna Proboste señaló que si lo que se quiere hacer es subir el salario mínimo y que las pymes puedan pagarlo, es el Estado el que debe destinar más porcentaje de sus compras públicas a ese sector. No es posible hoy día pensar en aumento del salario mínimo si es que no somos capaces previamente, en este pacto social que nosotros proponemos, en que el Estado genere las condiciones para tener un mayor espacio de la distribución del poder de venta y de la participación económica de las empresas de menor tamaño en nuestro país. Una medida tributaria para las pymes la anunció José Antonio Kast. Distinto a la transversalidad de las propuestas que hablan de subir el impuesto específico a los combustibles, especialmente al diésel, el candidato dice que lo va a bajar para ayudar a las pymes. Hay cambio climático, sí, pero no queremos subirle el impuesto a los combustibles a las personas, menos a los camioneros, porque eso va a destruir a esos emprendedores. Y también va a subir el costo de la vía, a subirle los impuestos al combustible. ¿No eliminaría el impuesto al diésel usted? No, no lo eliminaría. Nosotros queremos bajar impuestos. Y es algo, por ejemplo, que afecta mucho a la zona de Magallanes, que ha habido toda una convulsión en esta época y algunos parece que no han ido hace tiempo para allá, pero bueno. Uno que criticó a José Antonio Kast fue Sebastián Sichel. Según el ex ministro, José Antonio Kast quiere achicar el Estado, pero si se achica el Estado, hay menos apoyo para los emprendedores. Las pymes necesitan más ayuda de la Corfo, de Cercotec, de INDAP y se van a requerir más recursos. Y decir que eso solo eliminando burocracia no solo es una fantasía, no entender el Estado. Se necesita que las oficinas públicas atiendan hasta las 6 de la tarde. Por lo tanto, un mejor Estado va a requerir los recursos actuales y un poco más, pero achicarse arriba, pero agrandarse abajo. Pero si dejamos las pymes, sin carabineros que le den la seguridad porque no podemos pagarlo, sin la capacidad de tener oficinas que lo atiendan cotidianamente para hacer los trámites y no meterlo en las colas permanentes del servicio de impuesto interno, lo que va a pasar al final es que el paga el costo es aquel que trabaja y genera la riqueza en Chile porque no es cierto que no necesita el Estado, lo que necesita es que el Estado haga la pega. Finalmente, Marco Enrique Sominami repitió una medida que ya hizo este gobierno por la pandemia, entregarle a las pymes créditos a tasa de interés cero. Por eso hemos planteado que a través del Banco de Estado vamos a dar un crédito a tasa cero con ocho meses de gracia a la pyme en pesos, no en UF, a través del Banco de Estado. Dos a cada nueve a mi pyme, un millón de pesos para que se formalice. Tres, le vamos a proponer una idea más bien de derecha y es que, vámonos mi Timota, si el Estado le presta 10 millones a usted, Antonio, y a cinco años de plazo, si al segundo año usted crea empleo, utilidades, le condonamos los otros tres. Aprovecho esto para hacerles una invitación. Tal como sucedió en las primarias, desde este miércoles tenemos agenda económica presidencial. Estarán acá los asesores directos de los candidatos analizando cuatro temas principales. Crecimiento, gasto fiscal, también algo de impuestos y, por supuesto, el tema más polémico y más difícil. Pensiones. Analizaremos todos los detalles de las propuestas y, por supuesto, que también haremos las críticas correspondientes. Desde este miércoles, entonces, y prácticamente hasta la otra semana sin parar. Parte de este miércoles el asesor de José Antonio Kast. Les dejo la invitación para que nos acompañen acá, en Agenda Económica. Y sigan acá también, en CNN TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!